Finalmente reveló el audio que según él, probaría que Augusto Rey, candidato a teniente alcalde de la lista de Susana Villarán, habría negociado con españoles el futuro de Lima. En esta conversación también participaría Javier Domínguez, asesor de campaña. Esta información yo se la quiero agradecer al ciudadano indignado que me la hizo llegar. Se da esta conversación en un café de Miraflores. Hace 24 horas no tengo yo en mi poder. Y en esta conversación intercambian una serie de términos, un lenguaje cargado, de vamos a capturar Lima, faltan cuatro años más, hay que meterle miedo. Lo cierto es que el audio es poco entendible. ¿Dónde es que hay más gente que habla de opción? ¿Habrá de todo? ¿No está por ti? Es en México. Ahí vamos a ver todos los días. El candidato de Democracia Directa pidió a Villarán explicar la identidad de estos ciudadanos y a qué intereses responden. En este audio se habla de cómo intimidar al ciudadano de Lima en la toma de decisiones. En este audio se habla de intereses económicos. Y lo más lamentable se habla de capturar Lima. Yo creo que este grupo de personas, cuando hablan de negocios de turismo, de tres millones, entre otras cosas, hablan de hay que trabajar al miedo. El lunes, Álex González presentará el audio ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pidió que se haga un peritaje para transcribir el total del contenido.